no quiero jugarlo hola férdicos y férdicas de este videojuego sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Amnesia The Dark Descent en el capítulo pasado llegamos hasta esta parte donde pues era el almacén de herramientas o algo así creo que se llamaba este lugar y bueno nos quedamos justamente en esta sala y ahora pues vamos a tener que agarrar las últimas cosas que necesitamos para que el elevador funcione la verdad chicos es que me acaba de empezar un dolor en el estómago otra vez, jugando este juego es que este juego no sé por qué me hace sudar señores, en serio, me pone muy tenso y no lo que quiero que se me ponga tenso, sino otra cosa se me pone tenso señores, ay dios mío ay no quiero ok lo sabe ya no 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 señores no 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 en serio no puedo no puedo ya más con esto ya que sea lo que dios quiera si muero muero ay tu puta madre ay tu puta ay dios señores está viniendo no creo que hubiera sido mejor escaparme es que no viene ya no está hay pisadas voy a ir bien por lo oscuro ok puta madre ay tu puta madre pero viene no está no está no está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo hago para que mi cordura se mantenga otra vez? ¿Cómo hago para que mi cordura se mantenga otra vez? Ok. Ok, 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 ok. Vale. ¡Oh, Dios santo! O sea, era solamente bait. O sea, era un... Oh, señores, no puedo más con esto, en serio. O sea, este juego me pone muy tenso. Muy, muy tenso me pone. En serio. Ok. Vale. ¿Está saliendo carne otra vez o qué onda? Lol, ¿y esto? ¡Ah! Espérate, no me digas que... Ah, no. Sí, ya está... Ya no puedo volver. Lol, esta zona se está deteriorando también. A ver, ábrete. ¡Lol! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Esta zona que parece segura ya no parece segura, la verdad. Ok. Ahí me anda mandando mensajes. Vale. Entonces, ahorita... Ya... Ya tengo... Ya tengo las tres válvulas. La... Bueno, las varillas estas. Entonces, a ver, eh... Y... Recuerdos. Busca cómo encender el motor que acciona el elevador. Vale. Bueno. La verdad, no pensé haber llegado tan lejos, sinceramente, chicos. Pero, pues, antes de entrar, voy a guardar. Voy a guardar. Vamos a volver a entrar. Y... Y vamos a... Ahora sí continuar, ¿vale? Porque, en serio, estoy muy... ¡Oh, Dios! Es que como que... Estás tranquilo, de repente sube algo y luego te bajas, ¿sabes? Baja y sube la emoción en este juego. La tensión, mejor dicho. Y no está bien. El profesor Taylor era la segunda muerte provocada por su maldita... No sé qué. Ok. Ya llegué a esta zona. Esta zona la investigué hace... Bueno, entré hace tiempo. No hice nada, concretamente. Porque, pues, no sabía tampoco qué es lo que teníamos que hacer. Y oigo cosas. A ver... Aquí no hay nada. Acá hay varillas. A ver... Enciende esta cosa. A ver... Acá recuerdo... No, aquí... Notas. Relación con el cierre. Últimas palabras. Eh... Máquina... Elaborada. Eh... Si la máquina se vuelve a romper, asegúrate de utilizar el motor de vapor para acumular presión antes de canalizarla a la máquina. Maquinaria. Ajusta las palancas para ajustar la cantidad correcta de presión dentro de la cámara. En los controles se debe iniciar arriba 8 y abajo 8. Asegúrate que el flujo está establecido y según el gráfico siguiente. Ok. Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Hay acá. No entiendo nada. A ver... No, a ver... Ponlo... Ponlo en medio esto. Oh... Es que se escucha algo. A ver... Notas. Correcto. Se hayan encendido a todas las varillas. Eh... Funcione conjunto de vapor tenario. Amplitud tetrafásica. Cítulo de, de flujo de vapor completo. Tienen en cuenta que la máquina... y es que por qué por qué me ponen tantas cosas así yo yo no sé estas cosas tampoco explican del todo no se puede hacer nada acá a ver pues toca investigar esta zona a ver qué onda que por acá todo esto ya lo agarra en su momento que escucho como algo como una bestia escucha y yo vale aquí yo creo que es donde se meten las las varillas o sea por estas estas cosas y un objeto no pues no en realidad no así ahí está ok o sea eso ya está y eso da me imagino que la tubería se conectan pero claro como como esto me imagino que tengo ah claro adacuatio a ver tengo que checar es que es probar y error adacuatio nada presionando dentro de la cámara arriba 8 y abajo 8 tetrafísica sitio de flojo de vapor completo ok me imagino que son como tres zonas de la máquina esta de máquinas esa es la primera que no sé si todos tienen que estar arriba para que esto funcione la segunda son las varillas o las varillas yo le damos varillas a estas cosas a los palos esos de iluminados que conseguí hace rato y ahora toca la siguiente toca seguir bajando ay dios santo es como un león o algo así se escucha raro acá faltan ruedas de dentales ruedas ah espérate espérate puede que sea esto no encaja en este eje ah vale si recuerdo acá atrás hay varias de ese tipo acá hay una y creo que hay otra pero no estoy seguro ahorita lo comprobaremos lo bueno es que no tienes que encajarlo correctamente o sea el propio juego también lo te ayuda en ese aspecto ahí está solamente lo tienes que empujar y ya está no sé si queda otra más atrás voy a voy a checarlo si no pues significa que está más adelante como tal dios señores no sé en serio no es broma que me da un dolor de estómago cada vez que juego este juego por lo tenso que me pongo what porque ahora hay moscas acá aquí está porque hay moscas como podía no no puedo rotarle el objeto ah me pudo ah lol no me acordaba que me podía mover así ok aquí se tiene que meter algo si voy a encender acá un chesquero porque esta zona pues me imagino que voy a venir acá constantemente trabajar más en la máquina para que funcione si o sea que me falta hacer varios pasos más ah mira acá hay una nota no no botón equivocado como se me ha ido de las manos están todos muertos exterminidades eh exterminidades dispersas cabezas partidas por la mitad destollados como si los hubieran cocinado siento que me estoy derrumbando que está pasando sir william smith el profesor taylor y ahora el doctor tate me está persiguiendo ¿cómo puede no ser así? es la cosa malita que me traje de África algo me persigue no me queda más elección que confiar en el varón más le vale estar seguro de lo que afirma si está equivocado sospecho que también lo lamentará ay dios santo a ver entonces en mi experiencia como maquinista o maquinario pues supongo que me falta conseguir algo más ¿qué cosa? no lo sé la verdad no sé qué es lo que me falta conseguir vale aquí ya no hay nada más aquí hay una pala un chesquero acá hay algo de aceite ¿cuánto aceite tengo? ya no tengo nada toda la carga perfecto entonces cuando se me apague lo pongo espérate ¿ya aquí qué? voy a encender acá un chesquero ¿y aquí qué? mi pregunta ¿eso se puede mover? ¿esto qué es? no sabré decirte a ver vamos a mover todas las cajas aquí nada conecta nada en realidad ¿qué es? what the fuck no se puede ser que tengo que mover eso pero no la pala las piedritas estas que ¡ah! piedritas esto es carbón bueno no sé qué sea la verdad voy a llenar esto por si acaso listo está lleno casi completamente perfecto o sea ahí está necesita más carbón si esto es carbón ya sé yo que era esa cosa pero por qué ahora el carbón está como fundido no entiendo vamos a tirar varias se funda el carbón al cabo del tiempo o no sé pregunto digo yo no soy experto en esas cosas aparte ¿cómo diablos vas a saber que esto es carbón? esto parece carne carne de la típica que hay por acá ¿what? ábrete ahora está lleno de carbón ah perfecto listo tienes que trabajar más en la maquinaria para que funcione ok entonces aquí va acá y de aquí va acá pero ¿y acá qué hago? aquí van las varillas tal vez porque a ver ¿qué es lo que falla aquí? pues ahí están todos aquí no me estoy dejando nada ¿verdad? no, no o sea aquí tiene que haber algo con lo que tengo que jugar para que funcione porque esto ya conecta acá trabajar más en la maquinaria para que funcione a ver notas recuerdos buscamos encender el motor es que no tampoco me da mucha opción acá la verdad pero bueno chicos vamos a dejarlo hasta acá y en este capítulo continuaremos con más y veremos si prendemos la máquina así que nada un saludo chao 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 Gracias.